Oh que es esta mierda Que es esta mierda Que es esta mierda Que pedo entonces aqui esta el i Puede estar agarrando Buen chicos como ya están y espero que os te pasen bien Continuamos con la serie en la cual casamos creypastos En Minecraft Pokedysio en la serie en la cual han pasado cosas Super extrañas chicos y estamos aquí En esta serie Ya saben chicos si quieren que siga la serie dejen su like Osea no les cuesta absolutamente nada Es totalmente gratis Youtube no te cobra si dejas su like Así que chicos vamos por una meta De ochocientos Vamos por una meta chicos de ocho mil quinientos Y pues nada chicos Perdonen que me equivoque pero es de que Osea ahorita esta de noche Miren WTF nunca habia visto la luna Si vieron WTF la luna esta como tipo bugueada WTF Ok chicos pues nada Debido a que todos me estan comentando Chicos el dia de hoy vamos a ir A aquella zona Aquella zona en la cual me estaban diciendo Que supuestamente hay cosas extrañas con los suscriptores Que como les digo chicos hay muchos suscriptores Incluso si no han visto le pidió anterior Para que le entiendan mas o basicamente para que entiendan todo Pues basicamente se los recomiendo que lo vayan a ver chicos Y lo que vamos a hacer el dia de hoy chicos Es terminar Ay dios mio se me olvido crafteo Lo que vamos a hacer el dia de hoy chicos es terminar esto Como les digo chicos si quieren que sigan la serie Necesito su apoyo Necesito sus likes chicos que esten apoyando a tope Y pues nada chicos vamos a ver si Pues basicamente este episodio chicos tiene muchos likes Necesito chicos de que ustedes apoyen a tope este episodio Este episodio chicos que la verdad es que no les cuesta absolutamente nada Y pues ya saben chicos Si quieren mas episodios pues ya saben chicos Suscríbanse al canal para que no se pierdan los próximos episodios Tambien mucha gente le gustan los episodios Y no se suscritas asi que chicos suscríbanse Ya saben que subimos videos todos los dias Para que no se pierdan todo lo nuevo que subimos De este canal asi que chicos Vamos a terminar de construir esto Mucha gente me dijo que podia llegar a funcionar Asi que chicos lo que vamos a hacer Es simplemente Terminar toda esta zona chicos que yo se que Pues podemos terminarla Ok perfecto chicos vamos a terminar esta zona Voy a decir android para que quieres esto Vamos a tratar de capturar al league Como lo vamos a capturar Pues no se la verdad pero lo vamos a intentar chicos Como les digo vamos a ya casi Osea ya tenemos esta cosa terminada Y ahora vamos a estar listos ya para capturarlo Yo digo que no se si le pueda poner techo Yo digo que no se de alguna piedra De piedra le vamos a poner techo no se El caso es de que quiero terminarla chicos Y pues nada ya vamos a tener como la celda terminada Asi que chicos vamos a terminar esto Y pues tambien lo que quiero hacer chicos Es ir a investigar Ah WTF WTF se esta jugando la cámara WTF WTF ok perfecto chicos Ok vamos a darle chicos Oh esta como jugándose la cámara WTF como que si me estuviera a ver Como que de repente No se si sea un bug de minecraft o como de repente Como que se jugue como si estuvieran tocando Otros no se Esta muy extraño chicos pero bueno Ok vamos a poner esto por aca A ver a ver si lo pone ok perfecto estamos por aca Y vamos a poner esto por aca chicos Ahora si vamos a tener nuestra pequeña Zona Oh WTF caí acá Ni modo vamos a tener esto chicos por aca Terminamos esta zona Y pues nada chicos vamos a terminar toda esta zona Que ya saben que es necesaria chicos Para un proyecto que ustedes me dijeran chicos Que hiciera Asi que lo terminamos Ok esta terminada Y ahora lo que vamos a hacer es Oh WTF Ahora lo que vamos a hacer chicos es Quitar esta zona Justamente por aqui Asi que chicos quitamos esto Y perfecto estamos aca afuera Ahora ponemos esto Esto aca Y perfecto chicos ya estamos aca Ok ahora lo que vamos a poner Es esta parte chicos para que Quede totalmente terminada esta pequeña Zona chicos y pues vamos a intentar Capturarla Como lo vamos a capturar Con su apoyo chicos Como van a apoyarme chicos Pues basicamente ustedes diciéndome Que cosas podemos hacer Mmm Como que chicos Como trampas Cosas que podamos implementar chicos Eh El caso es que necesito Ahora si chicos su apoyo Mándenme sus trampas Que queramos hacer por twitter chicos Ya saben que mi twitter Están en la sección También por facebook chicos Todas mis redes sociales Mándenme sus fotos Ya saben que aqui en youtube Lastimosamente no se puede Asi que nosotros vamos a utilizar esto chicos Para poder intentar capturar algo chicos Asi que por nada Eh Lo que vamos a hacer ahora Es basicamente Ir por una zona chicos Para alla No se si dormir Vamos a ir Vamos a ir asi chicos Vamos a ir asi Porque aqui esta aqui cerca chicos Y para perder menos tiempo Asi que chicos Vamos a ir para alla Ok perfecto Eh La otra vez había No se si se acuerdan chicos Que aqui había Oh What the fuck En serio chicos Yo no habia visto esta zona What the fuck Aquí esta una cruz Que mierda Ok Vamos a ver para aca El caso chicos Es de que Hay muchos mitos De que Eh Aqui hay diferentes cuevas chicos En las cuales Pasan cosas super extrañas Ok ok What the fuck What the fuck What the fuck Que es eso Vieron aqui la sombra Hey What the fuck Estan moviendo la sombra Es ese mas grande What the fuck What the fuck Que es eso What What Vieron eso Dios Chicos Vieron eso Que es eso Que es eso Que es eso Oye de aqui Oye de aqui Que es esa mierda Me ataca esta mierda What 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 con esto muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des click en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video no olvides seguirme en twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de minecraft pocket edition